Este hombre fue detenido por la policía por intentar separar un átomo en su cocina. Él es Richard Handel, un hombre sueco que experimentó con americio, aluminio, radio, uranio, entre otros elementos. Esto con la intención de provocar una reacción nuclear. Adquirió la mayor parte de estos materiales radioactivos en empresas extranjeras. Durante seis meses en 2011, supuestamente intentó construir un reactor reproductor. Su apartamento en Suecia gastó entre 5.000 y 6.000 coronas en materiales y equipo. Una etapa del proceso implicó cocinar americio, radio y berilio en ácido sulfúrico al 96% en una estufa. Esto para mezclar fácilmente los ingredientes, lo cual resultó en una explosión. El 22 de julio de 2011, Richard contactó a la Autoridad de Seguridad Radiológica de Suecia para ver si su proyecto era legal o no. Por lo que la policía registró su apartamento y confiscó los materiales, por lo que fue multado con 13.600 coronas.